Segunda de Corintios capítulo 8 Segunda de Corintios Capítulo 8 Apague su celular No se esté moviendo, saquese el chicle No lo vaya a pegar en la silla, guárdeselo en la bolsa Para que cuando pidamos la segunda ofrenda Usted se le pegue el chicle y dé la ofrenda Aleluya Entonces, guárdeselo, no vaya a estarse moviendo Sugiero, los servidores No se estén moviendo a cada rato Si hay gente allá, hermanos diáconos Metan esa gente que viene a pasear, por favor Aquí no es un estadio Los estadios están allá en Sudáfrica En el Mundial Aquí está la gloria del Señor en este lugar Y tenemos que aprovechar el tiempo Así que que no haya personas allá afuera Hay quienes no se percatan Traen la gente en los transportes Pero la dejan afuera, ese es incongruente No tiene que ser así Capítulo 8 De Segunda de Corintios Estaremos leyendo el versículo 9 Quiero que lo leen vos fuerte conmigo Porque este mensaje es para toda la iglesia Y para los amigos que Dios ha traído a este lugar Dice la palabra de Dios de la manera siguiente Porque ya conocéis Le dije fuerte, leámoslo todos Porque ya conocéis La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor Toca el que tiene la par Dígale que por amor a ti Diciéndolo que por amor a vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros con su pobreza Fueseis enriquecidos Tome su asiento por favor Si es tan amable Voy a relatarle Resumidamente En síntesis La historia Del hombre Y la historia del hombre Implica lo que voy a mencionar En esta tarde Si usted se recuerda Así resumidamente Cuando Dios hizo al hombre A su imagen y semejanza Lo hizo un ser especial Porque era tan especial Una cosa Son los seres angelicales Especiales que Dios ha creado Allá para su servicio En el cielo Y otra cosa Somos nosotros Lo increíble de todo esto El por qué yo llamo especial al hombre Porque si usted se percata De todo lo creado De todo lo creado En cinco días Lo más especial Sale a relucir Al sexto día Porque de todo lo creado Dios nunca Lo que él crea en cinco días Nunca Le da de lo de él A todo lo creado En esos cinco días Diciéndolo de esta manera Nunca Dios da de su espíritu A lo creado Sino que la misma escritura Dice Que todo fue creado Con el poder de su palabra Dios puede en segundos Decir donde no hay mar Que se haga mar Y se hace Dios puede en segundos Decir aquí Que se cree Una montaña Y se hace No es como aquel tipo De políticos Que muchas veces Para poder ganarse O agenciarse El favor de la gente Engañan con mentiras Le dicen a las pobres Personas de los cantones Ustedes como no tienen Río Mucha Le dicen Le voy a mandar A hacer un río Pero alguien diría Pero no tenemos puentes Se los mando a hacer también Y miren la mentira La farsa Que cuando están ya En sus posiciones De preeminencia ¿Dónde está el río? Diciéndolo muy sencillamente ¿Dónde están los pozos De agua? ¿Dónde están los puentes Que ellos prometieron? Digo esto porque El hombre en sus expresiones O en sus promesas Es incapaz De hacer lo que promete Pero en cambio Dios lo que dice Lo hace Cuando Dios habla algo Se hace en el momento Digámoslo fuerte Cuando Dios Hace Algo Sucede En el momento No se necesitan horas En segundos Dios puede orar Entonces diríamos Que se haga una montaña Se hace Que se haga un mar aquí Se hace Porque así es La facultad Que Dios tiene Porque Dios Es omnipotente Dios es poderoso Y como es tan poderoso Entonces En cinco días Con el poder de su palabra Crea todas las cosas Pero nunca se dice En Génesis Que el da de lo de el Cuando crea Las demás cosas En cinco días Pero al sexto día El corona Su creación Y lo corona Con el ser especial Es decir Con Adán Dice la Biblia Que el tomo polvo Y cuando toma polvo De la tierra El comienza A crear al hombre Lo crea Crea el envase Y cuando cree El envase Escúcheme Aquí no dice Habla Así como dijo Que se cree La flor y la fauna Se hizo Me está escuchando Entonces Él lo hizo Pero cuando cree El envase Del hombre Él no le dice Mueve la mano Mueve los pies Saca la lengua Así como muchos Falsos Tele evangelistas Hacen Sacando A relucir Sus falsos Testimonios De sanidades La gente Llega Y comenta Cosas que no son Ciertas Pero el señor No fue así No dijo Abre la boca Levanta las manos Corre Brinca Sino por el contrario Cuando cree El envase A ese personaje Que había creado A imagen Y semejanza Lo que dice La Biblia Que el señor Hizo fue esto Dice que respiró Hálito de vida Sobre él Es decir Sopló Aliento de vida Sobre ese cuerpo Inerte Sobre ese envase Inerte Y cuando Sopló Dios Sobre el hombre Él comenzó A tener Alma Espíritu Porque son Tres aspectos De los cuales El hombre Ha sido facultado Cuerpo Que es el más sencillo Alma Que es La representación Del yo Ese es el alma Que es inmaterial Es espíritu Que es inmaterial Es lo que le da La vida Al cuerpo Un cuerpo Sin espíritu No tiene vida Entonces El hombre Tiene un aspecto Material Y tiene dos Aspectos Inmateriales Ahora Cuando le da El aliento De vida Escúchame Lo enriquece En ese momento Con solo Darle El aliento De vida Lo enriquece Lo convierte En alguien En alguien Especial Que lindo Fue eso Hermano En alguien Tan especial Es decir Lo constituye Con los mismos Aspectos morales Y espirituales De él En lo personal Cuando usted Lea la biblia Que dice Que dios Hizo al hombre A su imagen Y semejanza Se refiere Aspectos morales Y espirituales No al físico Porque dios No tiene cuerpo Dios Es espíritu Digámoslo fuerte Dios Es No Dígalo con ganas Aunque no haya cenado Dios Es Espíritu Así es Aquí no venga De mala gana Deje la mala gana En el portón Pero aquí Métase con el señor Entonces Cuando le da aliento De vida Lo enriquece ¿Por qué? Óigame bien No se dice Que el mico Tenga de lo de Dios No se dice Que un gorila Tenga de lo de Dios No se dice Que el elefante Tenga de lo de Dios A cada animal Lo hizo diferente Lo hizo distinto Con cualidades Muy diferentes A las de cada uno De ellos Cada uno de ellos Tenía sus cualidades Distintas Pero el hombre Lo forma Con su propia peculiaridad Lo enriquece Lo sopla Y recobra vida ¿Por qué? Porque tener el hálito De vida Tener el espíritu De Dios Es ser especial Porque no se tiene Igual que los animales Un animal Tiene cuerpo Y tiene alma Todo animal Tiene cuerpo Y tiene alma Por eso es que No me pregunta Algunos preguntan Sencillamente Pastor Cuando los perros Mueren ¿A dónde van? Pastor A mí se me murió Me decía un hermano Un caballo ¿Cree que el día En el cual Esté con el Señor De arriba Me encuentre Con mi caballo? Yo le dije No Entonces él me dice ¿Por qué? Respóndame De acuerdo a la Biblia Entonces yo le dije El caballo Tiene cuerpo Y tiene alma Cuando el caballo Muere Se disipa todo Se termina todo Por eso es que La comparativa Que nos hacen Los testigos Contra Jehová A nosotros No es correcta Que me comparen A un caballo Está bien Los gnósticos Que tienen una mente Retrógrada Que creen En la reencarnación Dicen Cuando tú mueres Dice Tú encarnas En un caballo Tú encarnas En una cebra Tú encarnas En un toro Esa es mentira Del diablo Ellos no dicen Que el Espíritu Va a quien lo dio La Biblia Así lo dice ¿Me está escuchando? Présteme mucha atención Por favor Porque yo quiero Que usted vaya rico De este lugar Aquí no venimos A perder el tiempo Aquí venimos A recibir riquezas Aquí no venimos A trabajar Aquí venimos A descansar Yo no creo Rechazo Lo que los gnósticos Dicen La reencarnación Si alguien muere Se reencarna En un sopopo Si alguien muere Se reencarna En una cucaracha Por eso es que En la India No pueden matar La cucaracha Porque dice Cuidado Porque ahí va Tu abuelita Que el Señor Reprenda a Satanás Pero el caso De los testigos Contra Jehová Que son nuestros vecinos Al otro lado Dicen Que cuando el hombre muere El alma se esfuma Hasta ahí Y eso es incorrecto Hermano Cuando el alma Se separa Del cuerpo Y el espíritu También es muerte Estos aspectos Inmateriales Va a quien lo dio Pero no se termina Ahí la vida Porque después De esta vida Hay otra Porque el hombre Es especial Entonces Como es tan especial Ahora Dios Lo dota De eso especial Lo enriquece En el huerto Del Edén Y aparte De esa riqueza Que le da De su espíritu Porque Digo riqueza En el sentido De que por Tenerlo de Dios Él habría De tener contacto Siempre Todos los días Con Dios Si el hombre Fue poseedor De ese espíritu Tendría Comunión Con Dios La palabra Comunión Lo voy a Lo voy a Interpretar De esta manera Intimación Que lindo Es intimar Con Dios Que lindo Es conversar Cara a cara Con Dios El hombre Lo hacía Y aparte De eso Cuando Dios Lo coloca Allí Él tendría Dominio Sobre todo Dios Le dio Autoridad Dios Le dijo Esta expresión Tú habrás De enseñorear Sobre todos Los animales Los del campo Las aves del cielo Los monstruos Marinos Del mar Lo dota De una riqueza Interna Y externa Porque lo dota De autoridad Pero oígame Yo resumo La historia Del hombre En esto Esto Se terminaría Este privilegio Sería breve Sería corto Porque cuando Satanás Entra al huerto Del Edén Y toma cuerpo En la serpiente Usted sabe bien El engaño Engaña a la mujer La mujer Prueba del fruto Que Dios había dicho No comáis Porque el día De cual coman Ustedes Es el fruto desierto Morirás Del árbol De la ciencia Del bien y del mal Nuestros ojos Serán abiertos Pero como el diablo Engaña a la mujer El fruto era apetitoso De la ciencia Del bien y del mal Parece ser Que atrofia Totalmente Los sentidos Del ser humano La mujer lo ve El sentido De la vista Lo toca Lo palpa Con el sentido Del tacto Y después Lo prueba Con el sentido Del gusto Dios no había Dotado al hombre De cinco sentidos Para que él fuera Atrofiado En sus cinco sentidos Pero la mujer Lo es Y cuando come Cae Y lo da De comer A su marido Cae Y eso implica Muerte espiritual Dios dijo De cierto morirás Muerte espiritual Significa Separación de Dios Hay tres tipos De muerte Muerte espiritual Muerte física Y muerte De ser excluidos Totalmente En el infierno La primera Dios Escúcheme bien Lo que le voy a mencionar Su muerte espiritual Cuando ellos caen Por desobedecer a Dios Esa en el momento No le impide Morir espiritualmente No es caer muerto Físicamente Después moriría Dios lo creó eterno Pero sería mortal Y él era inmortal Antes Después cae Su naturaleza caída Espiritualmente Muerta Y Dios evita La tercera muerte Porque hay promesa En la Biblia Porque El sacrificio De Cristo Y la sangre De Cristo Es retrospectiva Cuando yo le digo Que es retrospectiva La sangre Es decir Escúcheme bien Ponga Présteme mucha atención Pare bien las antenas Si Dios prepara Un medio De salvación Al hombre Y lo declara En Génesis 3.15 Cuando él pondría Enemistad Entre la simiente De la mujer Y la simiente De la serpiente Y hay promesa De redención Esta La simiente De la serpiente Le mordería El carcañal A la simiente De la mujer Que es Cristo Y la simiente En la que Dios Esa es la historia De la teoría De Darwin Que no le metan Cuestiones En la universidad Es donde más Le meten Esas tonteras En bachillerato Todavía los profesores Siendo cristianos Cuídense No enseñen Esas bayucadas Hombre Nosotros no venimos De la teoría Evolucionista Sino que pertenecemos Soy bueno Cuídense Los hombres Cuídense Aquí no hay nadie Bueno El único bueno Es el señor El hombre es pervertido Es malo Leyendo la historia Me gusta leer Bastante historia Y estaba metiéndome Mucho en eso Dice que Cuando el mismo Hitler Hitler Toma posesión De volverse conquistador De Europa Él da una orden Usted sabe que En la historia Hitler mata 6 millones de judíos Y algunos dirían ¿Por qué lo hizo? Porque el hombre es malo El hombre nació Inclinado A hacer maldad O sea No pongamos solo a Hitler Si usted lo hiciera Como es malo El hombre sin Cristo Es malo Es perverso Mataría más que Hitler Por eso es que No es extraño Continuando la historia Cuando Stanley Joseph Stanley Mató Una cantidad grande También de personas Criminal ¿Pero por qué? Dirían algunos Porque el hombre es malo Cuando Hitler Domina entonces Da una orden A los polacos En Polonia En Polonia Óigame bien Lo que le voy a contar Mire que malo es el hombre Perdió la riqueza espiritual Que Dios le dio Por muchos Por 25 años Los polacos De origen natural De Polonia Sabían Que a la par de ellos Habían judíos Sus vecinos Eran los judíos Es decir Judíos Que habían dejado Su nación Para vivir en Polonia En Europa Y allí habían crecido Jovencitos Desde niños Eran amigos Se conocían Desde hace mucho tiempo Pero de repente Hitler da la orden Y dice A este grupo De personas Maten a los vecinos Maten a los vecinos Que tengan ustedes Que sean sangre judía Mátenlo Tomen posesión De todo lo que tienen Decoyenlos Y todo lo que tengan Empresas Negocios Va a ser de ustedes Y la gente Que había sido vecina Y tan amiga De esta gente Judía Comenzaron a salir A las calles Con piochas Con cuchillos Con machetes Con pistolas Mataron en Polonia Dentro de la historia misma Se encuentra Mil seiscientas personas En un día Usted me preguntará ¿Pero por qué? Porque el hombre es malo No se confíe Que de repente Que alguien Usted tenga la para Ahorita Mañana Ande cometiendo Atrocidades en la calle ¿Por qué? Porque el hombre es malo Ha perdido su valor Ha perdido la riqueza Con la cual Dios le dotó No me vengas contando Por ahí Hermanos Recuerda la hermana Que estaba aquí Hombre yo Un día Iba en el vehículo Me quedé asustado En una esquina Una persona Que aquí venía Que aquí venía Una mujer Y más que todo Era una mujer Asaltando otras tres mujeres En la calle Y lo tremendo Es que cuando yo Me le quedé viendo Porque me quedé así Y me dijo Si, si yo soy Me dijo La gran palabra Yo soy Me dijo Salud Le dije yo Faltándote tres mujeres Y usted me pregunta ¿Pero por qué Si aquí estuvo? Es que el hombre es malo El hombre sin Dios Es malo Es perverso Pero gloria a Dios Que Dios es capaz De restaurar Todas las cosas ¿Cuántos creen Que Dios es capaz De restaurar Todas las cosas? Para Dios No hay nada imposible Hermanos Diga gloria a Dios Pues Ya le dije Recuérdese Lo que le mencionaba Al principio Dios puede En segundos Decir Que se haga una montaña Y se hace Dios puede En segundos Decir Que se haga mar Y se hace ¿Quién es el que permite Los tsunamis? ¿Quién es el que permite Los terremotos? Está dentro De la voluntad De Dios Si el hombre es perverso Entonces ¿Qué hay que hacer Para restaurarlo? Que linda es la pregunta Viene Dios El mismo Dios Que le dio De lo de él Al hombre Al sexto día Porque al séptimo descanso Y dio un plan Pero ese plan Es tan perfecto Que no falla No falla Sino que es tan perfecto Que se cumple El pie de la letra Por eso Pablo Cuando os gira A los corintios Dice Y comienza a decirles Esas palabras Por favor No cierre su Biblia Y lea el verso 9 En las primeras expresiones Porque ya conocéis Le dice a los corintios ¿Qué conocen ellos? La gracia De nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué conocían Los corintios La gracia De Jesucristo? Deténgase Para que usted Conozca Y dé evidencia De la gracia Usted tiene que haberlo vivido Yo si no tuviera Cristo Y él lo hubiera apartado Yo no estuviera aquí Yo no pudiera decirle Hermanos Amigos El Señor me sanó Decida No pudiera decírselo Pero como yo experimenté La sanidad Yo creo en la sanidad divina Cuando alguien viene Con el cuentecito Diciendo Pastor Ebeno Wilber Tengo cáncer Ya Dios lo va a sanar Pero en base ¿Qué me lo está diciendo? Que yo lo experimenté Yo era muerto Y ahora vivo Si a mí Los últimos chequeos Que me hicieron En el seguro social De San Salvador Eran dictámenes Desfavorables Va a morir Quédese en la casa Tiene para comprar La ensalada Porque ese era el principio Por la época De los 85 88 90 Puedes comprar El coctel de ensalada Para que sobrevivas No había posibilidades Entonces algunos Los aislaban En el caso mío no Yo quise morir en la casa Pero Dios no me dejó morir Entonces cuando alguien vive Lo que predica Lo que dice Es porque lo experimenta ¿Cuántos eran malos Y hoy Dios ha depositado Su gracia en ustedes? ¿Por qué? Porque usted era malo antes Entonces los corintios Eran la evidencia Número uno De lo que era La gracia de Dios ¿Qué gracia? Significa El favor de Dios Y merecido Hacia la vida del hombre ¿En cuántos de ustedes Se dio la gracia? La gracia no es Como lo dicen Comúnmente Común y corriente Es cuando alguien sonríe Qué gracioso No Dios no es así Gracia es el favor de Dios Los corintios Eran tan malos Y perversos Que muchos de ellos Habían sido homosexuales Hermano Los corintios Muchos de ellos Eran pleitistos Eran vengativos Máximo que Corinto Acuérdese Dentro de la misma Geografía bíblica Era un puerto En un puerto Dios mío Si alguien se va para Cajutla Se va para Cutuco Lo que encontrarán En un puerto Es que Al bajarse Uno de un barco Hay un gran montón De muchachitas Desde los 14 años Ofreciendo su cuerpo Cerca de los puertos Hay burdeles Cerca de los puertos Abunda el desenfreno sexual Se encuentran con un montón De hombres Vestidos de mujer Vendiéndose O pagando Por tener una relación Ilícita Sexualmente hablándole Los corintios Habían vivido Ese tipo de vida Hermano Pero cuando la gracia De Dios Llegó a ellos Las cosas cambian Dios en segundo Puede cambiar La naturaleza vil Del hombre Para Dios No hay nada imposible Señores Aquí no estamos En un lugar Donde se pongan remiendos Que alguien me decía Pastor Usted haría de poner Un rótulo Se cobran 5 dólares Por una oración Por un remiendo No señores Dios no pone remiendos En paños viejos Porque si se pone Remiendo nuevo En paños viejos La colcha Se rompe Dios lo que hace Es hacer todas las cosas nuevas Vea lo que la Biblia dice He aquí Díganlo fuerte conmigo He aquí Las cosas Viejas Díganlo así Viejas Viejas No, no, no Ustedes no lo dicen de verdad Hombre Viejas Pasaron Y todas Son creadas Nuevas Por el poder de Dios Esa es la capacidad del Señor ¿Cuántos alaban al rey En esta tarde? De ese montón de homosexuales De Corinto Ya andaban bien vestidos Hermano Porque cuando un hombre Dios lo convierte Anda como hombre Aquí déjese de cuentos Que ven así con sus bayuncadas Sin chazo me lo voy a agarrar ¿Qué era antes con esos síntomas? Dios lo cambia Hermano Dios lo cambia Dios se los ha dicho En mi testimonio Yo era un prostituto Por eso que tuve SIDA Yo vendía mi cuerpo Mi cuerpo Antes era más cholo Yo 180 pesaba Era más coqueto Pero Dios no quiere basura Ninguna basura Hereda El reino Yo no tenía ningún temor De Dios Y vendía mi cuerpo Placer por 15 veces al día Yo mismo me anunciaba Picaraste un coyote Hermano Pero Dios trató conmigo Lo que usted está viendo aquí Yo no fui creado en el Evangelio Hay gente que me ha preguntado Pastor Y usted fue creado en el Evangelio No Yo era una vil piltrafa Era una basura Era una llaga Gedionda Que despedía Puso Pero cuando Dios Trató conmigo Le bastó Tratar conmigo Dos años Y en dos años Hizo Dios Lo que nunca Ninguna institución Pudo hacer conmigo Porque el trato Comenzó dos años Y lo culminó Cuando vino la enfermedad Eso es terrible Pero Dios Observa al hombre El hombre es malo Es perverso Pero Dios Da su gracia Y los corintios Comenzaron a cambiar Aquellos que vendían Su cuerpo Comenzaron a ir a la iglesia Ya con sus pergaminos A oír la palabra Aquellos Aquellas mujeres Chambrosas Que alguna no le quita La maña todavía Como que no les ha amanecido Una mujer cristiana No tiene que ser chambrosa Hombre O no le ha amanecido Usted no se ha convertido De verdad Que ya andan Trabajando con la prensa gráfica No hombre También ustedes Algunos son chambrosos Que se les quite esa lengua Ya tienen que haber cambiado De vida Que pasa es que no Se someten a la palabra Parece ser que les Entra aquí Y les sale por el otro oído Sométanse a la palabra Y van a haber cambios Los cambios se dieron En Corinto Y todavía algunos Llevaban mañas a la iglesia Se recuerdan Ustedes lean Todas las dos epístolas Van a dar cuenta Pero Dios Los iba cambiando Algunos eran carnales Pero Dios iba obrando En ellos Y así es lo que Dios Hace con el hombre Malo, perverso Algún día Lo voy a ver Con una Biblia aquí Y de repente Lo veo con una pacha De guaro en la calle Yo siempre digo Que perverso es el hombre Vi a uno por allá Y le dije Vendiendo drogas Que cuando estaba Vendiendo la droga Se hizo para atrás A otro la ya chiviando Se metió las cartas A la bolsa Yo le dije Mira papá Le dije yo No te ha amanecido Ah pues ya no hubiera La iglesia No, no, no Le gusta estar llegando Calentar una silla papá No te ha amanecido Si llegas Convertite de verdad Estos mensajes No los dan En cualquier lugar hermano Porque hay lugares Donde le apacentan El pecado Si usted sigue siendo Bolo Ay deje que el señor Vaya tratando con usted No hay problema Siga fumando Si usted chiminea No señores Dios No te trae A una congregación A un local Como estos Para que siga Siendo desgraciado Pobre Dios cuando te trae A un lugar Como esto Es porque Quiere enriquecerte Ese es el propósito No es coincidencia El que usted Está aquí Si usted anda Todo desordenado En su vida Espiritual Es porque es Pobre Y ya el diablo Se aprovecha De usted Ya viste Que naciste Pobre Ya viste Que nadie Te ve Todos te ignoran Ya viste Que todos Te odian Nadie Te quiere El diablo El que Devaluó Al hombre Que tenía valor Pero ahora Pablo le dice Por favor Señores Ya conocen Ustedes La gracia De nuestro Señor Jesucristo Y aquí viene Lo que se demuestra En la gracia Que por amor A vosotros Se hizo Pobre De quien está hablando Aquí De Jesucristo Aquí no estamos Hablando de Mahoma Señores Mahoma Es un profeta Falso Lee la historia Métase A las biografías En internet Se da cuenta Ustedes mucho Porque no puedo Concebir Que lo que practican El Islam Allá en Salvador Hay una iglesia En el Islam Y un señor Muy reconocido De dinero Que es El que comanda Esa congregación Y sale defendiendo Acapa y espada Su religión Dice No Mahoma Es el profeta De Dios Y Allah Es el único Dios Sobre todo Lo creado Yo estuve leyendo Unas encíclicas Del Corán Que decía La encíclica Decía Porque eso Es el credo De ellos Ellos lo recitan Y recitan Estas palabras Dicen No hay otro Dios Que nuestro Dios Allah Y no hay Profeta Más perfecto Que nuestro Profeta Mahoma Fuera de Él Todos fueron Impuros Y todo aquel Que diga Que hay otro Dios Después de Allah Dice Va al infierno Derechitamente Dice Varias encíclicas Del Corán No estoy Dimitiendo A Cristo A Cristo Lo ven Como un Profeta Mahoma Es superior A Cristo En el Corán Así como usted Lo está oyendo Lo toman Como un Profeta Si alguien Dice que Cristo Es hijo De Dios Va derechito Al infierno Es blasfemia Para ellos Si alguien Dice Por ejemplo Que Su Dios Alá Es trino Ellos dicen No nuestro Dios No es trino Es único Dios Sobre todas Las cosas Y si le dicen Jesús es Dios Ellos lo rechazan Para ellos No hay otro Dios Ese es el Dios De ellos Pero mi Dios No es como No es como Alá Ni mi Cristo Es como Mahoma Cristo Es superior A todas Las cosas Mi Cristo No vino A poder Infundir Racismo El vino A buscar Y a salvar Lo que se Había perdido El vino A derribar Las barreras Para unir Los pueblos Que están Separados Por eso La iglesia Es una mezcla De naciones Herman Entre nosotros Hay gentiles Judíos Son los verdaderos Judíos Mesiánicos Que se le llama Los que creen Que Cristo Es el hijo De Dios El no vino A desunir Y esta no es Una religión Esto es el evangelio Las buenas noticias De salvación Entonces Cristo Cuando el vino Dice el mismo Apóstol San Pablo Los corintios En el verso Número 9 Que por la gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor A vosotros Tuvo que haber Un fundamento Una raíz Si hay amor Hay gracia Si no hay amor No hay gracia Juan 3 16 Dígalo fuerte usted No No lo diga así Porque de tal manera Amó a los perversos Que mandó a su hijo Toca el que tiene La par Dígale El Señor Te está hablando Mandó a su hijo A morir por ti Si no hubiera Habido perversos Para que viene Cristo En Cristo Se revela La gracia De Dios Aleluya Entonces Cuando Cristo Viene Por amor A nosotros Vea lo que Sucede Dice Se hizo No pero Dígalo fuerte Se hizo Pobre Que significa Eso Yo quiero Recalcarle Y dejarle Exactamente La interpretación De la palabra Aquí no me voy A congraciar Con nadie Yo hermano Que porque usted Pues es el que Más ofrenda aquí A mi no me interesa Usted tiene que andar Bien con el Señor Me está escuchando Ay que pastor Más tosco Si Tengo que hablarle La verdad El siendo Pobre Cristo O sea El Hijo De Dios Como lo dice El verso 9 Se hizo Pobre Pero veamos El contraste Como Como está Eso diría Usted Quiere decir Que él era Rico antes Bueno El contraste Porque Si él era Rico Y aquí Se hizo Pobre ¿Qué significará Entonces Esta expresión? Lo que significa Es Su completa Entrega De sí mismo En el sacrificio Y en la encarnación Se lo voy a decir De esta manera El que es Dueño De todo Se despojó De su gloria Para tomar Una naturaleza Igual a la suya Y tuvo Una entrega Él no lo hizo A medias Como muchos Aguados Que hay Que a medias Hacen las cosas Para que lo vean Si usted camina así Papito Usted Darte temprano Se va a desligar De su privilegio Cuando usted Es apartado Para un privilegio Entréguese En cuerpo Alma Y espíritu No a medias Gente que a medias Hace la cosa Hay que estarle empujando Y preguntándole Hermano Hizo la reunión Yo le garantizo Les sugiero A los supervisores Quiten a esos Aguados Las cosas No se hacen A medias Se hacen Con entrega A mí no me gusta Que vengan a hacer Las cosas aquí De mala gana Y se lo he dicho A los músicos Cuando venga Venga a darle Con todo aquí Y cuando cante Cante con ganas Hombre Porque yo predico Con ganas Aquí no vengo Si tengo problemas Los dejo a un lado Aquí no tengo Que venirme a desquitar Con nadie Ni de mala gana Y él Siendo rico Se hizo pobre No vengo a hablar así Hermano Vengo a hablarles Con ganas La gracia Del Señor Jesucristo Que por amor A vosotros Se hizo pobre Es decir Que se entregó De lleno Con ganas El Señor Estuvo dispuesto A venir A tomar cuerpo Por nosotros Y cuando lo hizo Se dio con ganas En su sacrificio Estiró la mano No de mala ganas Así que mucho Cuando predican Bienvenidos Damas y damos Son esas Así hombre Prediquen Y hablen De verdad Hablen Aunque sean tartamudos Pero hágalo de verdad Que hay gente Que cuando viene Bajando del bus Como que la fuerza La traen a la iglesia Carretas Eso no es así Cuando usted vaya entrando Entre con ganas Hombre Y siéntese con ganas En la silla Para que la quiebre Pero siéntese con ganas Pero a veces Hasta hay mala gana Como que si hubiera Mecedor aquí Digo solamente falta Que le traigan El cafecito Cristo se entregó Ya me imagino Cristo cuando lo ponen En el madero Lo ve usted Mire, mire Su cuerpo Físico Deteriorado Su debilidad Era grande Pero cuando Yo veo a Jesús Cuando le estiran Porque le están estirando La mano Cuando le estira El mismo empuja La mano Con todo y dolor Empuja Y cuando le agarra La otra La estira también La otra Con ganas Y cuando le agarra Los pies Los pone en su posición Por poco El señor Tuvo que decir Metan con ganas Ese clavo Porque a través De este sacrificio Estoy expiando Los pecados De toda la humanidad Yo no puedo Concebir Que un cristiano Si él lo dio Todo por nosotros Porque usted No le da todo No sea miserable Hombre No importa Si hoy le caigo Mal a usted Pero no sea miserable No se entrega No sea flojo Amárrese bien El cincho Y el pantalón Yo no sé Si tiene pantalón O ya se le cayó Algunos como que Ya no lo tienen Las mujeres Manda a la casa Amárgaselo bien Hombre No le estoy diciendo Que sean macho men Sino que sean Baraniles En su comportamiento El hijo De Dios Que nos dio ejemplo Se hizo pobre Se despojó De su gloria Y cuando lo hace Siga leyendo Por favor El texto 9 Dice Se hizo pobre Siendo Rico El contraste Cuando dice Siendo rico No es que él Se está hablando aquí En la interpretación bíblica De bienes Materiales No No se está refiriendo a eso Sino que cuando dice Siendo rico Es un reconocimiento A su condición De señor Del cielo Y de la tierra Diciéndolo Siendo curios Siendo el soberano De todo Está dispuesto A venir Donde hay tantas Llagas podridas El que era rico Deja su trono Hermano Que lindo es Un día Un niño Estando conmigo Iniciamos la obra Acá Y venimos al terreno Aquí un niño Hijo de un hermano Que ya está grande Un muchacho aquí está Él no se recuerda Pero me dijo Una vez Aquí Aquí había Unos palitos Aquí no había nada La interperie Y nos pasamos Y allí un palito Estábamos viendo Un montón de montarral Cuando de repente Me dijo Hermano Me dijo Y por qué Cristo Vino a morir Aquí a la tierra Entonces le vine Yo y me agaché Y comencé a explicarle Agarré un Pequeña estillita Por ahí le expliqué Y le dije Esto, esto Bueno El mejor ejemplo Es que ya no te sigo Explicándole Vení para acá Y había un hormiguero ahí Y le dije Mira estas hormiguitas Ellas tienen hijitos Y estaban acarreando Un montón de migajal Yo no sé Ahí en la parte esa Eran como una semillita Las que estaban cargando Despedazadas Para un orificio Tipo volcancito Y me dice ¿Y por qué tanto trabajan? Porque le están llevando Comidita a sus hijas Las hormigas Entonces Pero qué sacrificio Me dice Qué pesado será para ella Y yo le dije Pues me estás preguntando Por qué Cristo vino a morir Fue lo mismo Él hizo Las poses de una hormiga Él Por salvar a la humanidad Se hizo como nosotros Y me dice ¿Quiere decir que si yo quisiera Salvar a estas hormiguitas Tengo que corretirme En hormigas? Sí Ay quisiera ser hormiga Me dijo Ya te pareces Le dije No me pensé Que le diga A ese hipote Hermano Pero él quería Hacer esa hormiga Porque entendió Porque lo mismo Hizo Dios por nosotros De ver nuestra condición De pobreza ¿Sabe quién se reía? De la pobreza nuestra ¿Sabe quién se burlaba de usted? Porque le voy a decir esto Hermano Ni no valíamos Pero ni un rama Hombre Usted puede decirme Ay pero yo tengo Casas Tengo carro Pero la casa Y el carro No le quita La pobreza espiritual No le quita La desgracia No le quita La podridumbre Del pecado Porque los bienes De este mundo No nos sacan De la desgracia Más desdichados somos Así como usted Lo está viendo Pero él descendió A lo más pobre A lo más vivo Se hizo pobre Siendo rico Él era dueño Él es el dueño De todas las cosas Hermano Pero para qué Se hizo pobre Pues siendo rico Aquí viene El verso 9 dice Ya lo tiene Para que vosotros Con su pobreza Fueseis Enriquecidos Repítanlo fuerte iglesia Para que vosotros Para que vosotros Con su pobreza Fueseis Enriquecidos ¿Cómo está eso? A través de su pobreza Yo voy a ser enriquecido ¿A qué se refiere? Se refiere A su sacrificio personal Para que a través De su pobreza Tú fueses Enriquecido El medio que Dios usó Fue su sacrificio ¿Enriquecidos de qué? Ya le dije Que éramos pobres Miserables Porque Adán y Eva Cometieron pecado Pero a través De la muerte De Jesús La pregunta era ¿Por qué Seguir siendo pobres? Yo sé que Aquí hay personas Que tienen dinero Y han venido Como amigos Pero te voy a Te voy a preguntar algo ¿Tu dinero Te da felicidad? Lo que podría Responderme No No te da ¿Por qué? Porque un pobre Espiritual No necesita riquezas Materiales Para ser rico Lo que un pobre Espiritual Necesita Es la riqueza Que Cristo da Cuando él murió En la cruz Aquí viene Le devolvió Al hombre Lo que había perdido En el huerto Del Edén ¿Qué le devolvió? Las riquezas Por eso es que el diablo Nos odia Los que somos cristianos ¿Por qué? Porque la cara Que nos ves Ya no es la de antes ¿Se recuerdan La cara que poníamos Los que no éramos Cristianos antes? La cara de desgracia Así La cara así De amenazante El diablo se reía Se reía Porque al que bien le sirve Mal Le paga Éramos tan pobres Que buscábamos La religión Y la religión No llenaba Nuestro vacío Éramos tan miserables Que creíamos Que la música Algunos amanecíamos Hasta las 3 de la madrugada Moviendo el cuchumbo Usted Sí La cuchupa Para que baile la canalla Es ir moviendo Y algunos amanecíamos Hasta las 4 Todos Todos desvelados Bailando pegados Ahí hermano Como que éramos títeres Del diablo Endrogados Llenos de ¿Qué digo? De ese ¿Cómo le dicen? Pintalabios Aquí por la cara Con la camisa Toda desmangada Borracha En la casa Ebrios Nos acostábamos Qué vida Y luego teníamos Que mañanear Al trabajo De goma Qué vida De desgracia Pero aquí hay Una buena noticia Si alguien Está en esa condición Aquí está El único Que te puede Hacer rico Papá Así como usted Lo está viendo Si hay alguna mujer Que camina miserable Que ya has tenido Cinco maridos Y crees Que con tener maridos Roba hombres Crees que con eso Vas a ser feliz Nadie es feliz Con eso Pero es que una mujer Cristo le encontró En el pozo Y la última conversación Que él tuvo es ¿Cuántos maridos Le dijo que tenía? ¿Ah? Cinco maridos Tienes Y el que tienes ahorita No es el tuyo Entonces ¿Cuántos eran? Seis Y cualquiera Pudo jugar a Cristo Él es el siete Porque la conocían Pero le voy a decir El único Que necesitaba Aunque la gente Señalara Era ese número siete Porque teniendo El siete Número perfecto De Dios La mujer Ya no iba a ser La misma Salió corriendo Y dejó el cántaro He hallado uno Que me ha dicho Todo Me parece Que es profeta De Dios Es el Mesías Ahí le abrió puertas A Cristo A través de los samaritanos Una persona pobre Aunque esté deseando Sacarse de la lotería Aunque te saque la lotería Vas a ser siempre El mismo miserable Lo que tú necesitas Es recobrar Lo que el diablo Te robó Hay gente Que solo soñando Con pajaritos Embrazados Anderman Se sueña Y dice Tal vez algún día Si la otra semana Me sacara la lotería Le diera cien dólares Para el hermano Wilber Saludos Los de los panes Se hacen cuando Dios Los bendice Si hiciera esto Si trabajara en Hollywood Si me diera un trabajo Una empresa Donde ganara cinco mil dólares Tú lo que necesitas No es pisto No es material Tú necesitas A Cristo En tu corazón Amén Eso necesita el hombre Algunos dicen Yo necesito un buen carro Una buena casa No, no, no Tengo personas No amigos Porque el único amigo Se llama Cristo Personas conocidas En el mundo Llaman amigos Pero yo no tengo amigos Aquí hermano Yo lo que tengo Son hermanos en Cristo El único amigo Mío es Cristo Entonces viene Tengo uno Que conozco Que tiene un buen trabajo Usted Jugoso lo que gana Gana Cuatro mil quinientos dólares Mensuales ¿Quién no desearía Un salario de ese tipo? Si le echa de ver Hombre Tiene un carro Del año hermano Tiene una esposa Bien bonita Yo no sé La mujer se ve rubia Pero no sé Si le pintó el pelo Rubia Alta Tipo así De acá Chelón En Estados Unidos Grande Puede tres idiomas La esposa De este tipo Y la amiga Que solo puede El idioma El cantón Dice usted Oígame Tiene un rancho En la playa Allá va a pasar El día sábado Y domingo Porque no es cristiano Conocido Miguel Y regresa El día lunes Y se presenta A la hora Que él quiere A su trabajo Porque está En una posición Gubernamental Y él Y él un día Me dice Mirame Con todo Lo que yo tengo Yo te envidio A vos Mira hermano Que lindo es eso Mira 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 Yo te envidio A vos Y yo todavía Le hice así Que bonito Yo te envidio Me dijo Amén Le dije yo Me dijo Vos no tenés Me dijo Una chulada Me dijo Como la que yo tengo De plata De dinero Pero te envidio Me dijo Mira Me dijo Tenemos años De conocernos Y yo le dije ¿Por qué me envidia? Porque vos encontraste La clave Para ser feliz Me dijo Y yo le dije ¿Quién te lo dijo? Le dije yo Mi mujer Me dijo Porque ella está Intentando hacer Lo que vos hiciste Me dijo Dice que le dice Hijo Vamos A una iglesia evangélica Tal vez nos hacemos ricos Como el pastor Wilber Le dijo Y tiene Todo lo que alguien Puede decir Materialmente Pero esto Que yo tengo No se compra Con dinero Es un don De la gracia De Dios Que viene del cielo Alábele Que él vive De la gloria A Dios Entonces ¿Por qué Seguir siendo pobres? Cuando usted Esta tarde Puede ser rico Señora Puede ser rica Usted llora Y dice Mi marido Me dejó Deje que Que se vaya Ese miserable Coyote Con otra Usted está joven No le digo Vaya a una sala De belleza Y arregles Usted está joven Le voy a decir Donde tiene que ir Vaya a la gracia De Dios Acoja hacia ella Ríndase a ella Y va a ver De ese señor Que la abandonó aquí Ya unos dos Tres años Un año Dios le ha provisto Un marido bueno Aquí en Isla ¿Está escuchando? Sí hermano Porque hay viejos Que no saben Valorizar lo que tienen hoy Allá andan Con un montón de viejos En la calle Y ya vieron Que yo soy El yígolo Del barrio El yígolo Machistas Títere de Satanás Allá anda Compitiendo A ver cuántas Cervezas Se toma Y allí compiten Se la aplauden Vamos La quinta Y ahí van Por la quinta ¿Eh? ¡Qué de gracia! Ahí dan a conocer Lo que son Yo soy aquí Soy abogado Yo conozco muchos Tengo compañeros Que ya son profesionales Y dice uno Soy doctor Soy doctor Y de repente Iba pasando por ocho Para el Porque uno va pasando En vez se mete en el mercado Allá Soy doctor Del hospital Al San Juan De Dios Y le dije Yo soy pastor Del Dios Todopoderoso Sirvo fielmente A él Las posiciones Sociales No te quitan La pobreza Pero hay uno Que te puede añadir Riquezas Hace 22 años Soy el hombre Más rico De todo Chalchuape A mí que no me vean Con caritas Ahí con esos Carritos Carísimos Yo le doy Carita también Tengo a Cristo Y por eso le he puesto Un rótulo atrás Misión cristiana La palabra que cambia Hay muchos de ustedes Que le da vergüenza Poner un rótulo en la iglesia Porque a ver Dónde se van a meter Ni vergüenzas Si me da vergüenza Ni ponen rótulo En su casa Identifíquense Como cristianos Porque todavía Llega el lechero Quizás Ya se fue Toño Sí No es así Ábrale la puerta Que pueda Hacerla rica Señora Está esperanzando Dice los Estados Unidos Allá la cosa Está peor Está peor Allá se ponen El montón De salvadoreños A ver Quién le da raíz Para ir a trabajar En jardinería ¿Cuánto me cobras? Dice el Chelón ¿Cuánto cobrar Por lavar servicio? Dice Diez horas Diez dólares La hora Dice el salvadoreño Un dólar Cincuenta centavos Pagar Por limpiar Escusado Donde mi mujer Se hizo Que lo haga Quien sea Pero el que tiene A Cristo Sabe que el mismo Cristo Que está allá Es el mismo Que está aquí Y si usted Ha estado desempleado Dice Yo quiero Ese Dios rico Lo quiero Lo quiero Lo primero Que tiene que hacer Para ser enriquecido Paso número uno Humillarse Ante la presencia De Dios Paso número dos Recibir a Cristo Como su Señor Y Salvador Paso número tres Caminar Confiando En los preceptos Contenidos En este libro Todo aquel Que camina De acuerdo a la palabra De acuerdo a tus principios No camina Siendo un pobre A mi que no venga Hay gente que agacha La cabeza Cuando está con gente importante A mi no A mi no me No me hace eso No me hace daño A uno se me queda Viendo así Desde la coronilla La cabeza Hasta los pies Y este dice Y usted que es Pastor Así le hacen a uno Yo también así le hago Este es el privilegio Más honroso Que uno puede tener Hay amigos aquí Levanten la mano Los que son amigos Quiero ver si hay amigos aquí ¿Cuántos de ustedes Quieren ser ricos? Levanten la mano Los amigos que quieren ser ricos hoy Nadie Hay amigas aquí Que quieren ser ricas Entonces Si usted dice No quiero ser rico Váyase por ese mismo portón Siendo el pobre Como usted entró a este lugar Pero si usted dice Yo quiero ser rico Pastor Quiero cambiar Ya no quiero ser el mismo Gloria a Dios Si el Espíritu Santo toca Y la palabra Ha sido plasmada En tu corazón Tu vida No volverá a ser la misma De antes Será diferente Tendrá nuevas perspectivas Tendrá nuevos propósitos Nuevos objetivos Porque de aquí a unos días El que es rico Sabe Que vamos a partir A otro país Levanten la mano ¿Cuántos vamos para otro lugar? El que es rico espiritualmente No necesita las visas Que dan en la En el consulado americano Ya la tenemos Y vamos a partir A un lugar Donde un Un ruso Pagó Dos millones de dólares Solo por ir A un A un A una excursión lunar Dos millones de dólares Pagó de uno Una excursión lunar Él solito en el cohete Y hoy vuelvo a ver la noticia Está dispuesto a pagar Cinco millones Por ir a una excursión A Marte Y usted y yo Como somos ricos De choto y de gratis Nos vamos Ya nos montamos En el mejor jet En el jet Del evangelio De choto y de gratis Viene desde arriba Hasta con trompeta Lo va a recibir El señor arriba Anunciando Que su iglesia Los que son ricos Parten Para arriba Y oígame Vamos a pasar Por Marte Cúpiter Saturno Y puedo tocar Los anillos de Saturno Cállese mejor Y vamos para allá Y vamos a pasar Por el sol Pero ni las naves Tienen Tienen Escúchenme La capacidad Ni de acercarse Tantito al sol Sino que Millones y millones De kilómetros No pueden Porque las naves Se desintegran Pero usted y yo Vamos a pasar Por el sol Hoy estoy más agarrado De la mano De Dios Y que creo Que ese es el principio Para que Dios Siga enriqueciendo Miles de personas En todo Muchachos Termino con esto Al grano Vaya Ser rico De este lugar Ya que no vaya Arrastrando las patas Levante el rostro Y le aseguro Que cuando usted Sea rico Espiritualmente Aparte de que Dios enriquece Nuestra vida espiritual Añade Bendiciones Si usted lo cree Confírmelo Y venga Jesús En esta tarde Cerramos nuestros ojitos Y nadie se vaya a mover De su asiento Por favor Todas aquellas personas Que han oído Han escuchado Este mensaje De la palabra Hoy usted define Y después no va a andar Con el cuento Diciendo Ay A mi nunca me dijeron La verdad Aquí se le dijo La verdad Y eso no tiene Que señalarme a mi Si usted Sigue viviendo En ese mismo Estilo de vida Es porque usted Quiere y le agrada Pero Dios Le presenta La opción Más especial A usted Su hijo Jesucristo El siendo pobre Se hizo Siendo rico Se hizo pobre Para que a través De su pobreza Usted y yo Fuésemos Enriquecidos El quiere Bendecirte El quiere Darte vida eterna Las personas Que le van a rendir Su vida a Cristo Por primera vez Y quieren ser Ricos espiritualmente Hagan conmigo Esta oración Es clave Para usted Repitan solamente Los amigos No los cristianos A no ser que usted Este caído El evangelio Hagamos esta oración Entonces Abre tu boca Y repítelo Señor Jesús Me arrepiento De mis pecados Perdóname Creo que tú Eres Dios Y tomaste Mi lugar En la cruz Del calvario Y ahora Te recibo Como el señor De mi vida Como mi salvador Personal Y creo que la sangre La cual Derramaste En la cruz Del calvario Por mi Me limpia De todo pecado Y creo que tú Resucitaste De entre los muertos Al tercer día Por eso Padre Te doy las gracias Por el don De la vida eterna Que me das En esta tarde En tu hijo Jesucristo Amén Y amén La iglesia Está orando Unos segundos Hay tantas Personas Que lo tienen Todo Y no pueden Ni dormir Tienen que Comprar Medicamentos Tienes que Estar donde El psicólogo Tres veces Al mes Enriquezas Con Cristo Enriquezcase Con el señor Y va a ver Que las cosas Cambian Hoy es la tarde De victoria En este lugar Quiero que levante Sus manos Toda la iglesia Levante sus manos Después voy a preguntar Solo quiero que Escuche esa estrofa Al meditar Dios Millo En las Cosas Que me Has Dado Mi Corazón Se inflama Turbado De emoción Que no encuentro Palabras Con que expresar Mi Cristo El agradecimiento De mi alma Para ti Cambiaste Tú mi vida Me diste Esperanza Y desde Y desde aquel Instante Mi alma Recibió Un gozo Tan sublime Alábele Has sido Cual la fuente De mi felicidad Agradecimiento Agradecimiento Él Él te ha hecho rico Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo Le sirvo A mi Señor Hay veces Que las Pruebas Que has Puesto En mi Camino Te alabo Señor Dígalo Has sido Bendición Tú me has Dejado Solo Has sido Cual la fuente De mi Felicidad Todos Agradecimiento Hay en mi Corazón Canto De alegría Elevo Con mi Voz Muchas Son las Cosas Él Te enriqueció Y en Agradecimiento Le sirvo A mi Señor Él Él quiere Enriquecerte Él quiere Bendecirte No rechaces La oferta De Dios No te queda Otra opción Sírvele La iglesia Está en esa Reverencia Y los diáconos Se ponen Sobre sus pies Yo como Voy a dejar Lo que Dios Me ha dado Hombre No te quito Dios S S